¿Qué tal amigos del Universal Deportes? Pues con esta polémica que se ha armado con la venta de cerveza y supuestamente que se rebaja en el estadio Azteca y en muchos otros estadios. Estamos aquí con un vendedor de de cerveza en el eh Coloso de Santa Úrsula. ¿Nos puede decir su nombre? Víctor Jiménez. Perfecto señor Jiménez muchísimas gracias. Oiga pues eh usted ha detectado o usted ha visto irregularidades en la venta de cerveza o ¿Cómo es la venta de cerveza en el estadio Azteca? Bueno nosotros en la venta de cerveza tenemos esta noción de que tenemos que entrar a primeramente a enfriar luego servirla como lo piden clientes dame dos, dame tres. Entonces nosotros vaciamos a a la cerveza en el vaso y si la llevamos estamos a flor de de piso. Ok y eh le ha tocado ver señor Jiménez que rebajen la cerveza como salió en el video con con agua y esas cosas. Bueno no lo he visto sino me han dicho y vi el video y digo no es eso yo me hago la pregunta eso lo hacen porque realmente no este no nos damos justo lo que tenemos que ganar la verdad porque supuestamente que es el dieciocho punto cinco y nos vienen dando el doce el trece o el catorce por ciento. Después viene eso del impuesto. Seguro social ni nada. No tenemos ninguna prestación seguro social ni nada o a catear. Lo que usted gusta y vende en una empresa. Pero por ser un accidentario varios compañeros. No me no no lo he visto yo personalmente si no me han no nos han contado porque luego corre la voz. Se cayó un furadito de tal. No pues si a ver ten más cuidado porque ustedes son los los accidentes. Llévalo a la cruz o a ver vamos a matar y a ver y hasta ahí llega el compromiso del sindicato. El del sindicato. A ver me decía que les tenían que dar el dieciocho punto cinco de la venta bruta y nada más les dan como el doce trece. Sí María por eso mismo le digo que hay varios compañeros o vemos varios compañeros que sea nos obligan o sea nos nos dan a a hacer lo que no tenemos que hacer. Por así como realmente. Los obligan digamos o bueno los los orillan más bien. Los orillan lo mismo. Lo lo que debe de ser para poder sacar un quinto una semana dos cientos trescientos pesos por venta somos cinco seis siete vendedores ya como nos toca de los trescientos cuatrocientos pesos. ¿Cuánto les toca por cerveza vendida? Pues no sé si realmente son los dieciséis o los catorce pesos. De por cada cerveza vendida. Ok de catorce a dieciséis pesos. ¿Cuesta cuánto en el estadio azteca? Ciento diez pesos. Ciento diez pesos. O sea digamos que sí es el como dice el doce por ciento realmente lo lo que lo que lo que se llevan y ya nos decía de las condiciones laborales entonces no tienen seguro social no tienen prestaciones tienen ahinaldo. No. Supuestamente el ahinaldo es de que si sales en la lista saliste es un ahinaldo que va a luego veces jugamos por algo entre nosotros ya llevo a mi costal para llevarme aguinaldo. Nos toca ciento diez ciento quince por lo mucho ciento treinta. ¿Ciento treinta pesos? Sí. De aguinaldo. De aguinaldo. De entonces me decía que que en el momento de vender la cerveza se destapa enfrente del cliente ¿Cómo es? No. Nosotros vamos a bajarnos en 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 una planta que tenemos destinada segundo, tercer, cuarto, tercer nivel. Es de distintas horas ¿No? Baja uno con el público y cuatro de esas quienes damos dos y viene uno corriendo a a a destapar la si la sirve. Deja uno la cerveza en el cartón y se la lleva aquí está. Ok, está bien, ahí está. Pero hay otras personas bueno, como en el video que yo vi, eh, yo nunca había visto esas jaulas que pusieron ahora de corona. Obviamente se presta para muchas cosas, pero ojalá y nosotros mismos las pongan. Sí, claro, porque si no, ahí sería, ahí sería complicado. Entonces, como nos dice, la realidad del tema, el problema es que pues a ustedes los orillan, ¿No? Porque digamos que las condiciones laborales no son las adecuadas. No, sí. Sí, y luego cuando uno entra al estadio seca, uno no, 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 no traes cigarros, no traes cigarrillos, no, pues a mí uno. Y así sucesivamente. O sea, la reacción es muy exhaustiva. Exacto. Cuando digamos una torre, ¿Qué es eso? No, pues una torre, a ver, deja verla. Y uno tiene que destaparla para poderla, que la vea la persona que está revisando, o las personas que están revisando ahí en la puerta. ¿Pero sí pueden comer ustedes? Sí, tenemos que ir a la mano y comerlo luego antes de ir a sacar la carga, porque ya después ya no podemos comer nada. O sea, cuando ya empieza la carga, ya empieza a llegar la cerveza y eso, ya va a empezar el partido, ya no pueden comer nada. Ya no podemos comer nada. ¿Cuántas horas antes tienen que estar del partido? Cuando es el partido a las nueve de la noche tenemos que estar cuatro y media o cinco y media, cinco de la tarde. Ok, y más o menos a qué hora salen? Cuatro para las once o doce de la noche, doce y media. Hay compañeros que salen a esa hora por las distintas lugares donde están en primeros, segundos y tercer nivel. ¿Qué hacen? ¿Cómo es cuando termina el partido? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? O cuando ya la venta de cerveza se se suspende al minuto quince el segundo tiempo, ¿no? Exactamente. Y después ahí, ¿cuál es la labor de ustedes? Nosotros tenemos que envasar lo que nos sobró, tanto el refresco como la cerveza, hacer cuentas y luego ya irnos a entregar. Sí, ahorita llegaron varios compañeros, sí. Tenemos que esperar a que nos toque nuestro turno y eso que lo va pasando. A las cuatro para las once termina el partido, salimos doce, once y media, doce, la una, o muy tarde. ¿Y ahí mismo hacen cuentas y ahí mismo les pagan? Ahí mismo nos pagan, ahí mismo hacemos cuentas, nos cortan y sale una famosa computadora y ahí nos dicen son dos, tres, cuatro, no sabemos si los apuntan bien y ya dicen. Son doce mil pesos, pero ¿por qué me cobras tanto impuesto? Es que así es, yo nomás le aprieto un botón y sale. O sea, digamos que es una máquina que está ahí ya en el computador. Entonces, bueno, para para terminar, señor Jiménez, entonces por lo que nos dice, no hay este, usted no lo había visto, nada más lo vio ahora en el video, ese tipo de cosas y lo que nos dice, más o menos, catorce pesos por cerveza vendida. Más o menos. Más o menos. Y cuesta ciento diez. Ciento diez pesos. Cerveza, la cerveza. Y del refresco ¿cuánto les toca? No, no, no se casi cuenta con eso. Porque aparte se vende mucho menos. Sí, obviamente, ya si en la noche sacan uno, cuatro, cinco canastillas y venden uno, tres, dos, ya la noche ya nadie toma refresco más que pura cerveza. Y eso cuando traen dinero los aficionados. Porque el domingo o sábado es que juega temprano a las cinco, a las diez, entonces sí se vende más refresco que la cerveza. ¿Y cómo cuántas cerveza se vende? ¿O cuántas cervezas venden? Bueno, ahorita hemos estado jodido a las ventas, este, nos aventamos seis, siete, ocho cartones, ponen ocho, doce cartones. ¿Cada uno? O sea. Por grupo. Ah, por grupo. Por grupo, sí. O sea, usted más o menos cuántas cervezas calcula que venden un partido. Más o menos unas doscientos cuarenta cervezas, que son dobles, serían ciento veinte cervezas. Ciento veinte, usted nada más. No, entre dos. Mi grupo. Su grupo. ¿Y usted solo? O sea. No, porque no nos dejan trabajar solo. Porque necesito quedarse una persona en el geradón, pero cuando llega uno, dame dos, dame tres. Ah, ok. ¿Y cuántas personas son? A veces somos cinco, a veces somos seis, a veces somos tres. Varian los grupos. O sea, está hablando que alrededor de veinte cervezas en promedio. Cada uno se está diciendo que son seis o siete, les toca como. Más o menos sí. Como de a veinte cervezas. Exactamente. Ok, perfecto. Pues señor Jiménez, le agradecemos muchísimo. No, al contrario, se puede servir. Sigan en las plataformas digitales del Universal Deportes. EANAS. 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 ¡Gracias!